Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo bien, vosotros... sí, ¿no? Ya, entiendo, bueno, ahora que vamos Centrémonos rapidito, conciso y al pie Me voy a semana de vacaciones, os he grabado lo que he podido Creo que vais a tener capítulos hasta El jueves de la semana que viene ¿Por qué? Porque no me ha dado la vida, encima he tenido problemas Con internet, que ha habido una desconexión Total de ciudades y masivas y demás No ha sido la noticia, pues de milagro El caso es que el cable gordo Pues se ha roto, se ha roto Y hasta que lo han arreglado, pues ha pasado un día entero y demás Así que no he podido apurar Y bueno, tengo mil historias y tal Espero que os esté gustando lo que estamos subiendo Como lo comento, como lo hago, como tal Y si no, pues cambié de canal y ya está Una cosilla Me gustaría que me pusieseis qué tipo de juegos Os mola, ¿no? Ponerme ahí abajo Pues a mí me mola este juego, o me gustaría que subieses este O que probases este, o este otro, tal Porque así también hago un pequeño feedback De lo que os gusta a vosotros Y me gusta variar Pues lo mismo, yo soy de los que se cansan rápido con los juegos En plan de, juego a este un poquito Y vamos a pasar a otro Pero bueno, aquí a YouTube Intento terminarlos Intento No prometo nunca nada Pero lo intentaré Y bueno, pues yo que sé También por darme un poco más de ideas Y descubrir nuevos juegos Y yo que sé Yo puedo Lo mismo me da un día por jugarme un FIFA Que lo mismo me da un día por jugarme la plaga Que lo mismo me da por el Portia Que lo mismo me da por no hacer nada Que suele ser Bueno, entonces Lo dicho Ponerme Uy, ha salido por ahí por el... Yo lo he dicho y os enseño volando Que me pongáis las cosas que os gusten Que tal Yo que sé, un pequeño feedback Que hay y conocernos un poco Y pues yo soy de... De Fuensislao Y me gusta jugar al... Al... Al Tebotobao Pues ya está Pues oye El Tebotobao me mola Pues mira, ¿qué es el Tebotobao? Y lo descubrimos todos juntos y demás También he pensado subir juegos de móviles Sí Estaba de repente aquí Parado haciendo nada Y he dicho Se lo voy a decir que también me he acordado Eh... Poner un emulador de juegos de móviles Porque a ver ¿Quién no va por la calle con el móvil? Pi, 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 pi En cualquier momento En cualquier lugar En cualquier zona Por ejemplo No, eso ni va a ser un buen ejemplo Los ejemplos los dejo para vosotros En cualquier lado La gente está con los móviles ¿Queréis que probemos cosas de móviles? Pues probamos cosas de móviles Lo he pensado durante mucho tiempo Tengo que ver a ver los emuladores que hay y tal Y... Y probando Pues este Ahora este Ahora el otro Un día de... 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 Te lo he probado todo Bueno, todo... No O sea, te he probado lo que son Las cosas de móviles Cuidado ahí, eh Cuidado ahí O no Y ya está Pues eso Que me voy de vacaciones Si, estoy dando envidia Aquí me estoy recreando yo solo Ya está, vale Difuminado en negro Y nos vamos Madre mía Tengo los brazacos Pagándolos por otros Madre mía Hola, hoy vuelas a todos a la difuminación de voces De voces, no De luces Más sombra, menos sombra Tengo sombra a los ojos, no tengo sombra a los ojos Y así me paso todo el día, puedo estar así todo el día No pasa nada, no hay ningún problema Ejercicio en casa mientras juegas con las luces Más tonto que un niño tonto ¿Eso qué es? No lo sé Tonto 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 Todo el día, sí Claro, luego que no te cuentes Silla pa'lante Silla pa'lante Silla pa'lante Silla pa'lante Silla pa'lante Silla pa'lante El tío mudo, ¿sabes? Impasible Devuélveme YouTube que me la has robao Ay, 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 que me la has robao Bueno, pues no será porque no tengo calor Tengo las piernacas que me sudan Esto es para tomas falsas Nunca hago, pero el día que haga tomas falsas vais a flipar Bienvenidos un día más a A un día más Lo estáis viendo Ya sabéis de qué juego trata Error Si es que te doy un bofetón que aprovechas hasta el sonido Ojo que arma Dios, qué frío tengo ¿Tú tienes frío? Sí, ¿verdad? Pero también tengo frío Menú caloraco De los pajaritos Se me va mucho la olla con estas cosas Vacaciones El que puede, puede Y el que no, pues que se aguate lo que hay Pero qué mierdas digo en la vida Apaga que nos vamos 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 Gracias.